En el principio el indio habla del fin, porque esta vez, aunque para nosotros sea la primera, la primera canción de su primer disco, es la última de una larga serie, la de casi una década en que la banda se negó a grabar discos, y aún la de las grabaciones que no gustaron, y que por eso no quedaron aprisionadas en el vinilo. Pero esta vez, que durante la grabación fue cada una de las veces el futuro, pero que terminó siendo solo esta, que ahora ya es el pasado. El tema por fin gustó y el indio le da la bienvenida. Y así como el tema se canta a sí mismo en su ingreso al universo de lo grabado, de lo atrapado en libertad, también el disco se reproducirá a sí mismo. El reo, el prisionero, el tema musical actuando como un semental, es decir, como un reproductor, se va a licuar, es decir, hacerse líquido, en el sentido de liquidez monetaria, o acaso fundirse, en el sentido de ser un fracaso comercial, a esta prisión, este disco. Decodificadas, las piezas claves, el resto del tema se interpreta casi por sí mismo. Las gatas lindas aluden a las vendedoras y a promotoras de discos, las sirenas llenas a los parlantes de todo volumen de las disquerías, y la camisa apretada a la funda colorida que ciña el vinilo, todo envuelto en un lenguaje erotizante para denunciar la sexualización desmedida que se hace del producto artístico con fines publicitarios. Esto último queda casi pornográficamente en evidencia con la mención inmediata del pezón radioactivo o perilla, en referencia a la activa difusión por radio de los temas, cuyo objetivo es que lo amame la mayor cantidad de gente y así reclamarles luego el botín o importe del disco cuando deciden comprarlo. Barbazul es el comprador, que al igual que aquel asesino serial famoso por ultimar a sus esposas, se crea un dios feliz, poseedor de aquello que dice amar, aunque con una clase de cariño que acaba resultando funesto. Completado el ciclo de producción y venta del objeto artístico que ahora canta a ese mismo objeto que está cumpliendo, ese mismo derrotero que denuncia, con lo que el indio inaugura su ciclo de discos con un tema vuelto sobre sí mismo, un tema bien redondo. La canción vuelve en su segunda parte a reflexionar sobre su propio lugar en el mercado del arte. Así advierte, ahora que ha quedado aprisionada en el vinilo, que esta misma reflexión sobre el proceso de aprisionamiento esté, por así decirlo, aullido de denuncia contra el mercado de la música, podría precisamente por desarrollarse dentro del mercado de la música, pasar desapercibido, aun cuando el dios comprador quiera oírlo. Para asegurarse de que, si lo oiga, la virgen labial, la boca que ahora debuta con este canto, puede elegir entre deslumbrar, brillar, con risas pillas, humoradas pueriles, o manzanas firmes, saberes inalcanzables por estar ubicado muy arriba en el árbol del conocimiento, con viejas feas como monos, antiguas creencias más propias de primates, o antiguas lobas pulpas, milenarias verdades que todo lo abarcan. Pero solo estas lobas pulpas y aquellas manzanas firmes lograrán revivir, revitalizar una y otra vez el amor letal, barbasúlico, suicida, de esta prisión, este disco, este tema, este último verso, que vuelve a ser el primero. Es decir, solo ese tipo de canciones, sabias, rebuscadas, lograrán que resurja de la muerte a la que lo somete su dueño, fuerza de escucharlo. Esa es la lucha que plantea el título. Sabemos al final, la que alguien de quien ahora escucha versus su propia tendencia a destruir lo que ama. Programáticamente, pues, el indio nos indica, no por acaso ya en su primer tema, que ocultará sus verdades. ¿Cuál sacerdote? Bajo capas de oropel verbal, pues sabe que mantenerse oculto es la única forma de sobrevivir, tal como aprisionarse es la única forma de que una canción sea finalmente libre. Ya no la posee su autor, sino cada uno que la escuche y cada vez que la escucha, mientras insta a sus barbas azules a tomar conciencia de su forma, letal, de amar. No deja dejar sentado, pero ve claramente que todo disco es un suicidio y que son los propios fans quienes acaban destruyendo a sus ídolos. Gracias. 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 Gracias.